Anciano de 90 años de edad solicita ayuda para poder sobrevivir. El hombre habita en una comunidad de Boaco y a veces no tiene ni que comer. El reporte con Francisco Cantillano. Don Alejandrín Figueroa es un anciano de 90 años, originario de la comunidad El Rodeo, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Boaco. Duerme en un trozo de tabla, ha perdido parte de su visión y necesita de anteojos, así como de alimentación. A veces no tiene nada que comer, pero siempre da gracias a Dios por cada día de vida. Este ancianito a través de este medio solicita de tu ayuda. Mis lentes no tengo, no tengo capacidades reales para comprarlos, porque eso es para uno, pues como yo, donde vaya esa cantidad, en mi descansar, en mi cama, pues digamos. Porque esta ablita, pues, soy, pues, pobre. Entonces me manejo aquí solo en esta posada, porque esta posada no es mío. Para mí entra yo, me llama a la presencia. Ahora ya no tengo capacidad de caminar, porque esa, yo caminaba, tenía mi medida, caminaba hora y media y yo estaba en plazo. Este ancianito asegura no tener familia y sobrevive gracias a la bondad de algunos vecinos. Si usted desea ayudar, puede visitarlo en su humilde hogar, ubicado en la comunidad El Rodeo, en Boaco, o comunicarse a los números en pantalla. Francisco Cantillano, Acción 10 El Rodeo, Acción 10